Alfa de Monterrey, celebrando el décimo aniversario de esta institución. Nos encontramos con la famosísima, bellísima María Félix, que encabeza esta presentación de la obra del artista, que vienen a presentar precisamente los Indios de México, y está también el director del Centro Cultural Alfa. Muchas gracias por atendernos, mi amado. Los Indios de México, ¿por qué este tema? ¿Por qué María Félix, promoviendo al artista y precisamente una obra que trata sobre este tema? Es una pregunta para él. ¿Por qué los Indios de México? Porque son casi los últimos Indios del mundo que tienen su propia cultura, que tienen todavía su propia civilización. La civilización de los Indios desapareció completamente en Estados Unidos, en Canadá, y todavía hay algunos grupos en México y en Brasil. Y yo pienso que es un tesoro de ayudar a la conservación de este patrimonio nacional. ¿Por qué María Félix, promoviendo esto, su padre era de origen yaqui? Mi padre no era de origen yaqui, nació en el Valle del Yaqui. Nació en el Valle del Yaqui, pero mi padre no era indio yaqui. ¿A usted le atrae el tema por esa razón? No, no es esa la razón. Me atraen los Indios. ¿Qué es lo que le atrae de los Indios? Me gustan los Indios. Me gustan ellos, no sé, es una cosa que posiblemente llevo en la sangre, pero también los veo desprotegidos. Veo que nadie se ocupa de ellos. Veo que los presentan de una manera deshonorable. Porque la idea que tienen del Indio Mexicano en el extranjero es el Indio dormido o borracho con un sombrero y así lo presentan siempre. Esa no es la idea del Indio Mexicano. El Indio Mexicano es hermoso, es guapo, tiene personalidad y tiene belleza. Y estos están puestos en valor como son. ¿Quién los presenta? Sí. Habla usted de que los presentan, que presentan a los Indios mexicanos. Los Indios de Diego Rivera, ¿cómo, cuando usted se acuerda de un Indio de Diego Rivera, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve engalanado con sus, con sus, lo ve engalanado con sus trajes de domingo? ¿O lo ve con su sombrero y casi borracho dormido? Pero son solo los artistas, los pintores quienes presentan a los Indios. ¿Y quiénes otros más se ocupan de los Indios? Está el gobierno, están los productores de cine. Está el gobierno, ¿el gobierno se ocupa de qué? Está la televisión también. A la televisión sí se ocupa, porque la televisión es un medio fantástico. Fantástico. Y en México tenemos una muy buena televisión. Pero, pero estamos hablando de los Indios. ¿Qué debiera hacerse entonces? ¿Solo presentarlos de otra manera? ¿Solo presentarlos de otra manera? Bueno, bueno, el fin de esto no es presentarlos únicamente en sus bonitos trajes. Esto es una, es una cosa objetiva. Así son. Queremos que todo el mundo los vea como son. Pero hay otras cosas que se puede hacer por los Indios. No nada más ponerle sus trajes de domingo. ¿Y el gobierno qué debiera hacer con los Indios? ¿Usted cree que yo debo de decir todas las cosas aquí ahorita? Parece que no. El gobierno tiene muchas cosas en qué pensar. El gobierno tiene mucho, mucho trabajo. El gobierno no solamente de este país, sino de otros del mundo, está siempre muy ocupado en muchas cosas. Aquí somos cada día más. Tenemos cada día más problemas. Tenemos una explosión demográfica espantosa, extraordinaria. Nos vamos a caer muertos como zanates un día en la calle con esta polución que tenemos. ¿Es que se hace algo para la polución? ¿Es que se hace algo para que las mujeres mexicanas no estén dando niños todo el tiempo? ¿No cree usted que se podría hacer algo para eso? ¿Usted no cree que ese es el verdadero problema y es el verdadero, es el problema más grande de este país? ¿Usted cree que se pudiera hacer algo? Yo creo que sí, el gobierno se puede hacerlo, desde luego que sí. Y en Japón, y en China, y en otras partes, ¿no se ha hecho? ¿Por qué no? Si en esta ciudad, en esa ciudad, ¿cuántos niños están naciendo al minuto? ¿Será que somos diferentes, no? No, somos fábrica de encuerados. Todas las mujeres están teniendo niños todo el tiempo y el gobierno no pone un hasta aquí a eso. Yo no estoy para darle consejos al gobierno, puesto que el gobierno se sabe equivocar solo. Pero si digo lo que pienso, si usted me pregunta, yo soy muy gentil y muy amable mientras no me preguntan. En el momento que usted me pregunta, yo digo las cosas. ¿Y consigo de ir a tener tu familia? Mucho menos de los que tenemos. Mucho menos. Porque se nos hacen fábrica de encuerados, fábrica de miserables. ¿Es que usted se da cuenta de la miseria que hay en este país? Nuestros indios también son abundantes en familia, ¿no? De una manera en general, más pobres, criadores de encuerados Porque están llenos de hambre Aunque no le guste la frase Pero por el hambre van a procrear más hijos Porque no tienen otra cosa que hacer Mientras más pobre es el individuo, más hijos tiene ¿Está usted o no? ¿Quién influyó en el artista para presentar así a los indios de México? ¿Hubo alguna influencia? Yo no sé ¿Trataron de polarizar su visión de las cosas? No, nadie Es un sueño desde la primera edad Desde la juventud ¿De quién fue la idea? Es mi idea, es desde la juventud Y toda tu investigación, se le dedicas ¿En qué se basó para presentarlo de esta manera? Disculpa ¿En qué se basó para presentar a los indios mexicanos de esta manera? ¿Cómo de esta manera? Sí, o sea... ¿Cómo son? Aquí no se ha inventado nada Pero el arte es subjetivo también Sí, es una idealización Sí, claro Es una idealización, pero con toda la verdad Sí, tiene razón Es un poquito de una propaganda Es una idealización Es una imagen de propaganda Para mostrar al público, al extranjero Una imagen hermosa de un México desconocido ¿Crees que los envejeciste? ¿De cara, de cuerpo? Algunas veces sí Pero no su manera de restituir No, no, no Este, exacto Y usted que ha estado en contacto con otros artistas Seguramente muchos mexicanos ¿Piensa que como extranjero puede tener una visión Digamos más objetiva De los indios, en este caso los mexicanos? Yo no quiero una visión objetiva Una visión objetiva es para la etnología Para la fotografía, para la ciencia Gracias, ya Gracias, ya